Cuando era niño y preguntaba de la vida solo me decían es así, es así Yo quise saber por qué hay dolor, por qué se sufre y me respondían que la vida es así Es así, es así, es así, es así No encontré respuesta, esta vida es así No pude entender a los que aman y se alejan solo me dijeron que la vida es así Cuando descubrí que hay maldad pero también amor Yo también respondo, esta vida es así Es así, es así, es así, es así Esa es la respuesta, esta vida es así ¡Gracias! Es así, es así, es así, es así No encontré respuesta, esta vida es así No pude entender a los que aman y se alejan solo me dijeron que la vida es así Cuando descubrí que hay maldad pero también amor Yo también respondo, esta vida es así Es así, es así, es así, es así Esa es la respuesta, esta vida es así Es así, es así, es así, es así Es así, es así, es así